La policía de Nueva York produjo hoy lo que puede haber sido la mayor detención masiva de su historia. 700 manifestantes que se iban a concentrar en Wall Street fueron arrestados y distribuidos en las estaciones de la ciudad. Juan Luis Martínez. Silvia, cuando cruzaban el puente de Brooklyn, a alguno de ellos se le ocurrió ocupar el carril de los vehículos y los demás lo siguieron sin que la policía hiciera nada para impedirlo, hasta que fuera acopada toda la capacidad de los carriles de los vehículos y poder hacer las capturas. Los comandantes de la policía de la llamada capital del mundo tuvieron sobre sus hombros la visión de disolver la protesta de por lo menos 700 manifestantes que se concentraron hace 17 días para protestar frente a la emblemática Wall Street. Los comandantes de los cuerpos azules, como son conocidos los escuadrones de policía de Nueva York, idearon la tarea de dirigir casi que uno por uno de los manifestantes hacia el puente de Brooklyn. Una vez allí los detuvieron, no por protestar, sino por invadir el carril vehicular. En ese instante, como lo destaca esta imagen conocida hoy, captada por uno de los manifestantes que logró subir a la estructura del puente, se puede apreciar cómo los camisas blancas se dirigen al frente de la manifestación y comienzan a detener uno por uno a los protestantes. Quienes protestaban se resistieron, pero sobre todo respetaron a quienes los detenían. Cerca de 700 pares de esposas plásticas fueron llevadas al lugar por parte de los subalternos de los camisas blancas, algunos de los cuales fueron despojados de sus gorras, que coincidencialmente volvían a las filas de la policía. Los comandantes nunca serán derrotados. Los comandantes nunca serán derrotados. Sin embargo, esta vez los camisas blancas lograron desunir al pueblo, que no logró la victoria por cuanto los manifestantes coparon las celdas de la mayor parte de las estaciones de policía de la Gran Manzana. Casi todos los detenidos fueron recobrando su libertad en el transcurso del día y ahora los abogados reparten tarjetas por doquier para demandar a la ciudad.